...del pueblo, con una patria soberana, y rescatar el ideario del libertador Simón Bolívar. Entre esos lugares se incluye en su natal Sabaneta de Varinas y el Cuartel de la Montaña, donde hoy se efectuara el tradicional acto de recordación al líder bolivariano. Reportó desde Venezuela, Yenima Díaz. Radio Reloj. 5.38 minutos. Un regalo para Bayamo. La identidad como parte de nuestro hacer cultural recreó el ballet folclórico de Camagüey durante su presencia.